Copacastillo Herencia De patrones Y de chacas Apico Es el equipo que aquí manejamos Con los plebes al trillón Tienen pecherado El esper por un lado y el otro Con barretón Niñas que no falten pa' la coladera Bien pendientes al tocón Traigo un equipo Belicón Un pase son Al modo Montana No se entre las balas También verga el chalecón Charlan con la muerte Se les hizo vicio Andar en modo macón Rezan a la santa Ellos confían en ella Le brindan su adoración Le brindan su adoración Se le dio Más de treinta trocas Con olor a mota Oye, cuches el sabor Llenas remangados Cus y color rosa La lavada pa'l jalón Estilo con hichita en la cabellera Siempre viste en mi empresón Lady Gaga en el Rubicon No se la saben H.P. Records Y así es esto, compa, J.D. Al mismo delincuencia Y el morro No pasan los treinta Alguanos ni los veinte Diecinueve El más cabrón Mueren por su gente Y mandando los fretes Generando un billetón Es vida de jefes Y amantes mujeres Traen la suela Louis Vuitton Modo presa También matón La misión Cuidar a los jefes Todos descendientes Con la sangre del señor Eleve los lentes Pa' torcer corrientes Aquí no existe el perdón Regla número uno Si la cagas Muere directito Pa'l panteón La muerte te llega En calor Festejamos Y el luto De aquellos Que abrieron refuegos No olvidamos su labor Brindamos por ellos Los tiros al viento Por su muerte Y en honor En zona de guerra No hay pase de vuelta Es la hora del terror Si nos mataste Dan Bajón Cártico el equipo HP Castillo Autorizado 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 Autorizado